Tu me ilusionaste Yo te dije que te amaba, tú lo dijiste, no lo creo Me dijiste yo te quiero y se detuvo más el tiempo Sentía más que un vacío, me cantó sinceramente De las alas que me diste siempre fueron más incertes Hoy solo te digo que te amo demasiado Aunque te hayas manchado, siempre vivirás en mí Quizá desde un inicio no quisiste lastimarme Pero esta vez yo me fallé Entregué y todo, me enamoré Y de nuevo me fallé Quizás tuve la culpa, pero te lo entregué Tu me ilusionaste, me dijiste yo te quiero Yo me enamoré de ti y hoy no sales de mi mente No sé cómo hacerle, ya no quiero estar en ti De los errores se aprende, creo que yo aprendí muy bien Disculpa si te digo que te amo con mis fuerzas Sabes bien que solo viste y no me dejaría mentir Se llama corazón y lo tengo para ti Se usa para amar, no para jugar con él Disculpa si te digo que te amo con mis fuerzas Sabes bien que soy honesta y no me dejaría mentir Se llama corazón y lo tengo para ti Se usa para amar, no para jugar con él Tú me ilusionaste, me dijiste yo te quiero Yo me enamoré de ti y hoy no sales de mi mente No sé cómo hacerle, ya no quiero estar en ti De los errores se aprende, creo que yo aprendí muy bien Disculpa si te digo que te amo con mis fuerzas Sabes bien que solo viste y no me dejaría mentir Se llama corazón y lo tengo para ti Se usa para amar, no para jugar con él Yo te dije que te amaba, tú dijiste no lo creo Me dijiste yo te quiero y sé de tu...